Y seguimos entonces en la noche de la fina voz acá en Demos Radiovisual ya terminando la noche En Demos Radiovisual En Demos Más y vos más Ustedes lo peor era que no querían que vuelva Porque dijeron que el programa pasado ya salía bastante bien No se sepa que vuelva esta chica Si la quieren tanto por la ruta Si la quieren tanto por la ruta Si la quieren tanto por la ruta Un gatito acá a San Julia Bien ¿Sofi canta? Sofi no canta ¿Sofi vos cantas? No canta Si, algo, algo Para hacer un Demos Radio No me deja trabajar Bien En ese momento me quería poner serio Porque hablamos de tragedias Entonces yo quería hablar de algo que quería recordar Bueno, a ver Si a vos te parece Si Pero si querés seguimos en el proyecto No, nada Yo quería hablar porque La verdad Noto que hay una generación importante Que ha seguido la carrera de esta chica Mujer ¿Quién? Ella marcó tendencia durante los 90 Los 80 y pico O sea, desde el 87 en adelante Te la super acordás a ella Y la super tenés de cara Nació en el 87 64 ¿En serio? No, el 87 No, el 77 Ah, no, lo vemos Lo chequemos en el zócalo En el zócalo A ver No, lo voy a buscar Lo volvíamos entonces Porque entonces el No, el 74 74 2010 70 80 90 2004 Está bien 40 y pico ¿Está? Sí Sí Perdón, perdón Romina Lo que estamos haciendo en este momento No sé, no sé por qué hacemos esto Sí, 74 ¿Viste? Exactamente así 30 30 y pico Bien La verdad que queríamos hablar de Romina y Anne Que para toda la gente que hoy en día La gran mayoría de los adolescentes que cantan Tienen como el recuerdo No Sophie, vos que sos más joven que nosotros Tenés el recuerdo de chiquititas Todo eso Ahora, si habrás cantado Acá, Ogrita cantaba mucho Pinpollo Pinpollo Tulí, tulí Tulí, tulí Bien Y nada Y la verdad yo Apoyo a la primera Cris Marana Porque la realidad es que Abrieron todo un campo De las fantasiones, de lo musical Que no estaba tan explorado en Argentina Y llegó Esta chica llegó a cantar en Israel De repente en Rusia Y la mina era conocida Y cantaba Y hacía todas las cosas que hacía Con su magia y todo su talento Y ver hoy en día A una chica como Camila O la semana pasada A un chico como Facu Que son gente muy joven Y que van por esto De cumplir su sueño Y esas cosas Me hace pensar a mí O por lo menos reflexionar A nivel social Por así decirlo Que quizás Hace 40 o 50 años atrás Que una persona quisiese ser cantante De tan joven Sería tildado a lo mejor De Ah, vas a hacer un vago Vas a hacer esto Vas a hacer lo otro Y el artista estaba un poco Mal visto Y esta generación Con esta mujer Y con su madre Por supuesto Y con toda la familia Y a Kelevich Llevaron a que Muchos chicos Se animen a hacer Las cosas que tenían que hacer Y por supuesto A compartir su talento Y su magia ¿No? ¿Dónde está? Sí Bien, me encanta Me encanta su participación No, porque yo iba a decir Algo de Rincón de Luz No importa Rincón de Luz Tenía que ver Rincón de Luz Con chiquitita Bien Entonces ahora así No, porque digo Vos tenés ganas Estar en Rincón de Luz No, yo no me animé A Rincón de Luz Por estar por ahí Son nada que ver Bien Ahora sí, Greta Sí La recordamos entonces A Romina Y ahora cuando volvemos La última sorpresa de la noche Ya volvemos La medida de tu mundo Son tus sueños Los segundos Que tardas en sonreír En llorar En repetir La pregunta más antigua Más difícil de entender ¿Qué es la vida? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Te de querer Hoy el sol sigue saliendo Y es azul oscuro el mar Las estrellas brillan tanto Y el misterio de volar Hoy parece que termina Todo vuelve a comenzar Ese niño es este hombre Otra nueva libertad Nunca es una la verdad Nunca dejes de soñar Pirinpollo Pirinpullin Chiquitito Pirinpullin Rote de mañana Semilla que es taza Milagro Pirinpollo 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 Y así pasa entonces El mini homenaje Que le hacemos a Romina y Anne Luego de sus 6 años De haber fallecido De la verdad De repente Que una noticia Que sorprendió A mucha gente Que no esperaba Y que la verdad Tenía como mucho afecto Con ella A lo mejor Sin conocerla físicamente Personalmente Había mucha gente Que tenía muy linda conexión Con ella ¿No? Y ella tenía mucha conexión Ligado a todo lo infantil Ella formó una carrera Así Muy especial Todos los que Creen en las personas Que dicen Que tienen ángel Ella tiene un ángel Maravilloso Super ángel Es muy recordada Y muy extrañada Además por todos Exactamente Y aparte nosotros Como somos un programa De música joven Por así decirlo Porque somos los chicos Somos de todo Somos de todo La verdad Compaguemos a muchas De estas generaciones Ahora Que son la gente Que a lo mejor Nos está viendo Que es la gente Más acorde Que es la gente Que nació Y se fue criando Con todo este mundo De chiquititas Y estas cosas Y nada Yo te traje algo Para vos Para mí Sí Te traje algo Sí Sí Ahora nos vamos a afinar Te traje algo Sí Que nada Yo pensé Sí Cumplimos seis meses Sí Llega un momento De darte una sorpresa Que vos la venís pidiendo Desde el 2 de abril A ver Ay no sé Que te pido tantas cosas No Pero vos pediste algo Puntualmente Que yo te dije Puede ser que lo encuentres Puede ser que no O nunca lo vas a ver No sé cómo fue Realmente esa conversación Pero ayer La verdad Voy a contar esto Porque fue una locura total Yo me puse a buscar videos De Romina Ian Para armar esto Y para mostrarlo Y lamentablemente Me encontré Con unas sugerencias Del costado Que no me estaban copando mucho Y un click Sí Un click Te lleva otro click No me estás poniendo Un click Te lleva otro click Ay me quiero mucho Y de repente Te encontrás 13 años Atrás O sea Para atrás Vos estás por cumplir 22 años Tenías 9 No sé cuántos años tenía Pero me parece Que es el momento de Ay no lo puedo creer Me estoy emocionando Si quiere la señora Pero ahora Tenemos un video Que sea más sorpresa Para un neta system Pónganse los auriculares Le comento que Claramente El pibe no era protagonista Ni nada por el estilo Pero dejé como Un cierto fragmento Importante Para que entiendan El contexto De por qué el tarado Hacía esa taradez Que van a ver Nada más que por eso Pero van a ver También actores Que hoy en día Siguen estando Así que nada Cuando quieran Es más te digo Guido Casca Trabajaba en Rincón de Luz En ese momento Y La Soledad también Así que nada Okreta Cuando quieran Entonces No muero Viajamos En el tiempo Tres años atrás Cuando gustes Entonces Rincón de Luz Es tu lugar Donde reís Donde lloras Rincón de Luz Para cantar Para bailar Para soñar El Rincón de Luz Se encenderá Si lo buscas Lo encontrarás Porque el Rincón de Luz En tu corazón está Ustedes háganme caso Cuando terminemos Vamos a tener una Plera de ropa Para vender Ojalá ¿Cómo ojalá? Claro que sí Ojalá Mirá Vamos a pasar Por esta casa Después todo derecho Así Para allá Para allá Entiendan Pero mira Vos estás loca Es como En mi casa Para allá Ay no sé Por qué los humanos No viven en un tronco De un árbol Como todos los niños Ay Lile ¿Te podés callar? Gracias Bueno mire Yo voy a empezar Por esta casa No no José Voy yo No 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 José José Vos yo José Vos yo ¿Te lo aseguras Que entendiste todo? Sí Mirá Te voy a traer Una pila de ropa Así Confía en vos Mirá Parece que no hay nadie Úrsula Dale insistí ¿Qué pasa? Ay señora ¿Está bien? No no estoy bien No estoy bien Porque casi me echaron La puerta abajo Mocosa Y espiando por la cerradura Ay Espere señora No se vaya todavía ¿Qué querés? Le tengo que pedir ropa ¿Ropa? Sí, sí, sí Esta como la que tiene usted Está un poco viejita Pero sirve igual ¡Fuera de mi casa! ¡Mal educada! ¡Mal educada! ¡Fuera de mi casa! ¡Vá, bráme la puerta! Yo a esa vieja la mando Me cerró la puerta ¡Yo la mando! ¡Cará Úrsula! ¿Estás loca vos? Joséfina Si no vamos a conseguir nada Claro que no vamos a conseguir nada Si lo hiciste todo mal Mejor empiezo yo Que lo voy a hacer mejor ¡Gracias! 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 por ustedes entonces en pantalla completa y sin este giro, ahí. Bien, y nada más quería indicar que el primero que está acá, el varoncito de Gaston Sofriti, ¿no? Que está más petiso, ¿no? Seguimos. Y ahora van a ver una parte muy importante para mi actuación, que fue esta escena que fue muy complicada de hacer. Mire, en este momento fue muy complicado, tuve que ponerme, para vos que sos actriz, son neta, esta, eso, mirá. Eso, me maté para hacer eso, nada, sigan. Mira toda la ropa que conseguimos. Sí, ya podemos ir al hogar, ¿no? Sí, por favor, este carro pesa mucho, ¿eh? No, Nene, no seas exagerado, mirá, nos falta esa casa de allá, ¿viste? Esa casa de esa casa. No, 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 pero vengamos mañana. Ay, no, ay, no, por favor. Nene, cuida el carro. No, no, ¿qué? No, Nene, se sacas y listo. No. No protestes, se van reprotestando vos, ¿eh? Claro, que el niño va a cuidar el carro. ¿Qué se piensan? ¿Que a mí no me van a dar ropa? Yo le voy a demostrar que puedo cuidar el carro, ¿eh? Nene, ¿qué estás haciendo? Es tuya. ¿Qué estás haciendo? No, no es mía. ¡Pero dame la muñeca! ¡Nene! ¿Qué se va a ir? ¡Es Jocacita, mi muñeca! ¡No! ¡Josefita! No estés mal, José. Es verdad. A lo mejor ese chico es del barrio y podemos encontrar a tus muñecos de Josefita. ¿Qué tanto lío por una muñeca? Tomá, acá tenés a Pepita. Se llama Pepita. Pará, nena. No la tiré. ¿Sabés por qué no la tiró? ¿Sabés por qué la tiré? Para no rompertela en la cabeza. ¡Es por eso! Pero no vos me dijiste que querías la muñeca. No es lo mismo. Vos no entendés. Pero José, hace un montón que la tiene a Josefita. Sí, ¿sabés qué? ¡No la cambio por nada! Tenemos que hacer algo rápido, chicos. Mi muñeca. ¡Muñeca! ¿Qué? Yo no veo nada. Yo tampoco. No me mueran, chicos. ¿Qué ves, Lauri, vos? Chicos, yo sé por dónde se fue el chico. Síganme. ¿Qué habla esta? No sé, pero vamos a seguir. Yo no veo nada, Lauri. No, yo sí, José. Ah. Vamos, chicos. Uy, che, este mundo es gigante. Yo estoy re cansado. El chico se fue por acá. Vengan. ¿Y cómo no sabes, Lau? Porque lo sé, José. Está ahí. ¡Nene! ¿Dónde? ¡Nene! ¡A mi muñeca! ¡Esperen, no le hagan nada! ¿Y vos quién sos? Rocío. Y... Él es mi hermana. Yo quería una muñeca para mi cumpleaños. Y yo te la traje. Y nadie te la va a quitar. Pero, nene, eso es robar. Está mal. Yo no la robé. ¿Qué no? La sacaste del carrito. ¿Y eso cómo se llama? ¿De veras? Entonces, es tuya. Tomá. Te va a extrañar, ¿eh? Cuídate. Bueno, vamos, chicos. Sí. ¡Esperá! Te falta esto. Se lo hice yo. Es una camita para que no pase frío. Claro, bonita. ¿Vos te das cuenta de los compañeros que uno hace en algún momento de su vida? Después los termina encontrando en YouTube. Que son amigos nuestros. La gente de YouTube, evidentemente. ¿No vas a contar nada? Quiero saber si se la regala, pará. ¿Vos nunca te viste la muñeca? No, porque eres malo esa chica. Me fue de muy triste. Le regaló la muñeca. ¿Qué tiene que ver la muñeca? No estamos viendo si le regalaba una nena a la muñeca o no. Entonces, Josefita, llegó la hora de despedirnos. Ay, no. Voy a llorar. Jamás un día pensé que iba a estar en pantalla partida con mi yo de hace 13 años, eh. Toma, te la regalo. ¿Vos te dio? Medía un poquito más bajo. ¿Cuánto medía? ¿Uno 30? No, no. ¿50? Más o menos. Uno. ¿Ahora vamos, chicos? Sí. El corte tazas se recontra usaban en el 2003 con furia, me parece. Es el chavo de la piba, no sé qué hay más. Queda, lo que me pasa es el regalo a la muñeca. Bueno. Va, la rompí. Vamos. Ahí está. ¡Chau, José! Cuídate, Josefita. Yo la cuido, Josefita. Acá la tengo, Josefita. ¿La tenés? ¿Tenés vos o Josefita? Bueno. Nada, a ver. Ay, qué lindo. Gracias. Yo quería ver eso. Bueno, se gusta. Y le regaló la muñeca después. ¿Viste? Final feliz. Sí. Happy hour. Bien, ok, está. Seamos fuertes, ya terminamos. Sí, ya está. Me voy feliz ya. Logré lo que quería. Me falta la bandana ahora. Te falta la bandana, bien. Para vos que estás de Venezuela, entonces, recuerda que volvés a ver este programa a través de YouTube, a través de www.demos.com.ar Si lo ves en las repeticiones, en realidad lo que yo quería decir es que era a través de www.youtube.com.ar Radio Demos. Te reencontrás con nosotros seguramente en cuando quieras vos. ¿Cuálque momento? Sí. ¿Algo más que decir, en neta? No. Bueno. ¡Chau, Cristina! ¡Chau! ¡Nos vemos la próxima! ¿La pasaste bien? ¡No! ¿No? ¡No! Pues yo sé por qué no la pasaste bien, porque no pudiste ver nada de Paul Quiñones. ¡No! Y es más, ¿sabés qué? En este momento te voy a mostrar un fragmento de este artista mexicano que no tuvimos la suerte porque estaba enfermo hoy. Pero te muestro así un chiquitín de lo que hace para... para que vos lo veas así. Bueno. Chiquitito, son dos segundos, te lo mocho y nada más que eso. ¿Te parece? ¡Te agradezco! Vamos. ¡No! ¡No! Bien, ahí lo vemos a Paul, pero como es una promo, realmente no vas a ver lo que hace con esas pelotitas de nieve, porque sí, es nieve pura. El tipo se fue hasta arriba de la montaña para agarrar un poco de nieve. ¿Querés saber lo que hace con las pelotitas? Vas a tener que seguir viendo a fin a voz, lamentablemente, a partir de la próxima semana que ya es a fin a voz de octubre. Usted siga tuiteando, siga así que yo un día voy a hacer la silla en sillón y usted va a volar con el celular y el teléfono al día. O sea, a ponerse... Yo te estoy escuchando. Vale, el programa que viene es octubre y bueno, a fin a voz de octubre. Está bien. Préstame un poquitito. ¡No! ¡No! Préstame un poquitito. ¿Qué tanto está haciendo? Chavo. Está chongueando esta chica, Dios santo, ¿no? Y bueno, jueves. ¿Y qué tiene que ver que sea jueves? Nada, es eso. El programa que viene, no porque ya tenemos pautado toda la parte musical del programa, pero el otro programa de octubre... Sí. Desfile de chongos para... para el neta. ¿Querés? Ay, gracias. Sí, y te conseguimos uno. No sé, más o menos como te gustan. Con mucho cable, con poco cable. Me gusta completamente cómo salís ahí en plano. Salís hermosa, realmente. Sí, no. Y ahí también. Me gusta tu brazo. Mirá, mirá lo que es ese brazo. Vos imagínate que vos, en tu casa, no usás más Tinder, no usás más Happen, no usás más nada de eso, y ahora nada más necesitas una red social que te acerque al amor de tu vida. Acá estoy, mirá. Al amor de tu vida, bueno. En ese momento, ves al amor de tu vida, bueno, perdón. Yo sé que a veces Tinder y Happen pueden fallar y pueden engañarte y ahora es el momento que das cruz y apagás, pero no importa. Yo te juro que no muerde. No nada, esta chica, eh. Soy buena. Come poco, critica poco. Crítico poco, me hago amiga rápido, de la madre, de la hermana. Crece poco, o sea, queda ahí, tamaño potus. No, ya está, ya no crezco más, ya está. Por eso, tamaño potus. Crecí poco, habla en pasado. No, no, porque vos a veces te ponés las plataformas, entonces sos como, yo no sos un potus, sos un jacarandá, pero jacarandá no, pero jacarandá con respecto a tu tamaño normal. Soy un arbustito. Un poquitito más. Una mini palmera de... Una palmera de departamento. Claro. Bien, Nena, ¿cómo le pasaste? Muy bien. Hoy la verdad te reíste mucho. Me reí mucho. Sí, hoy fue divertido el programa, te reíste. No, pasa que parece que me río mucho porque me entiendo y hago esa risa espantosa. Esa risa de conejito. Sí, yo sé que la tengo que cambiar, pero cuando me da mucha risa es como incontenible. Tenés que ponerte bien los receptores. Resonadores. Resonadores, es exactamente eso. Bien. Hay un acto foniatría con... Con... Y un acto system. Bien, Nena. Chao, nos vamos. Ya nos están echando porque ya llega el señor... Reloj, que te va a decir la hora. Y te va a decir la tanda. Y te va a decir que demos radiovisual. Pesos en el aire. Bien, Nena. Muchísimas gracias entonces a Rodolfo Neto que estuvo en la dirección técnica del día de la fecha y cuidándonos como siempre. A la señorita Natalia que estuvo debutando en los controles justo con la fina voz. Qué manera de debutar en las canchas de demos radiovisual que ponen nosotros. Es como no haber jugado nunca al fútbol y debutar en la bombonera. Exactamente. Tenemos que dejar de desvirgar operadores. Bien. Ahora en un rato ya llega dejar a la comangar y compañía a Sofía. A Sofía, muchas gracias. Tenemos un conductor impresentable. Nos vamos. Nos vamos a dar. Al más importante nos vamos a echar. Al más importante de todo el mundo. Al más grande. Al number one. Al number one. Al uno. De la radiofonía argentina. El señor... Díganos ya porque usted es locutora y tiene carnet. El señor Mario Gustavo Ocneto. Honesto, che. Honesto. ¿O es tu papá? ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo querés saber? ¿El próximo programa? ¿Lo averiguarás? El misterio. Acá en el nuevo reventador en el final. Bien. Muchísimas gracias a Julia Rizzo y a toda la gente de Mote que nos estuvo siguiendo. Por supuesto. A la muchachita Camila que estuvo acá cantando. A Paul que finalmente no lo pudimos tener con nosotros entre nosotros. y bueno, nada. Y a vos, gran ganadura por... Y a vos, por jodernos la vida. Por la pavada de siempre. Por la pavada de siempre. Bien. Nos reencontremos entonces el próximo jueves de 20 a 22 seguramente por acá, por el mismo lugar de siempre y el jueves. ¿Qué querés que vean otro día también? No, vos dijiste sábado. No, dije jueves. ¿El sábado? Está dormida, está dormida, está dormida. Está dormida, está dormida. Está dormida, está dormida. Bien. Nos vemos cuando nos vean, cuando quieran vernos y cuando quieran escucharnos y vernos. No, no se confundan. No estamos en radio con alfombra ni con antena. Si nos quiere ver, pongaremos. Nos verás. Hasta la próxima. Este programa te trae contrato. Ni siquiera suerte. Te traen un contrato seguramente así se va a dar para que firme. Chau.